Aquí tenía 10 años y ahora tengo 40... 30... ¿Tú cuántos tienes? Los mismos que tú. ¡Ah, exagerada! ¡Mira! Me había crecido el pecho y todo. ¡Ay, qué mancha esta que tienes en la cara! Eso es un pecho tuyo que me hacía asombro. Ya. Estamos las dos con el uniforme del colegio. Por eso vamos iguales. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, entonces tú eres Alicia! Que fuimos juntas al colegio. Fíjate tú. ¿Te acuerdas? No. Bueno, Chona, vamos a ver si... ¡Ay, espera, espera, espera! ¡Ya me acuerdo! Tú eres Alicia, la hija de Fefa, que tenía un estanco frente a la casa de mi tío Javi y tu padre tenía palomas. ¡Esa! ¿Te acuerdas? No. ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! Buenas noches, la tiende Yelizia. Buenas noches, le responde Yona. ¿En qué puedo ayudarla? Pues mira, tres Delizia. No, no, solo Yelizia. Solo una Delizia, entonces. No, no, Delizia no, Yelizia. Delizia. No, Yelizia. Yelizia como Yema y Lizia como... Como Yema. Sí, como Yema de huevo. ¿Tú comes Yema de huevo? No, señora. Ah, pues debería. No, no quiero que salga mucho a la calle porque es peligrosa las malas enfermedades que le van a pegar. El peligroso le pueden pegar el coralillo. Soy católica. Ah, pues entonces, ¿sabrás, por ejemplo, cuántos fueron los apóstoles de Jesús? Siete. ¿Siete? Ah, no, siete eran los enanitos. Es que lo confundo.